En relación al video anterior del tema de fracturas, aquí les dejo la liga de la clasificación de Müller de las fracturas de los huesos largos. Es una clasificación, no se van a dar cuenta ustedes cuando entran a la liga, es una clasificación un poquito complicada, que aplica exclusivamente para fracturas de huesos largos, y bueno, es un poquito complicada, pero actualmente se utiliza. Entonces, para que estén ustedes en conocimiento, seguramente cuando lleven la materia de traumatología, se las van a desglosar parte por parte. Yo únicamente les pongo la liga para que sea de su conocimiento, ya lo que corresponde a nuestra materia de propedeutica, ya lo englobamos. Bien, continuamos entonces todavía, todavía, con las enfermedades mecánicas, y tenemos las conmociones. El término conmoción se puede aplicar para muchas cosas, pero desde el punto de vista médico, sobre todo desde el punto de vista mecánico, lo aplicamos específicamente para hablar de una lesión a nivel del sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central. Entonces, como concepto decimos una conmoción, que podríamos o no ponerle, el cerebral, pues es un, como concepto es la alteración en el estado de conciencia y orientación, ya explicamos lo que es conciencia y orientación, debido a un trauma cráneo encefálico, es decir, siempre tendrá que ser como consecuencia de un golpe en la cabeza. ¿Qué demás le genere edema cerebral? Vamos a hablar de lo que es el edema cerebral, con o sin fractura de cráneo. Bueno, esta es la definición de lo que es una conmoción cerebral. En Estados Unidos, el término para conmoción cerebral es concussion, de ahí que posiblemente ustedes en algunos libros vean el anglicismo, es ya un anglicismo, concusión. Bueno, una concusión es una conmoción cerebral, nada más, en inglés se dice concussion, se escribe concussion, bien. ¿Cómo se manifiesta una conmoción cerebral? Voy a decir conmoción nada más de ahora en adelante, ¿no? Porque lo de cerebral, les digo, me parece un pleonasmo, aunque hay quienes piensan que no, o dicen que no. Cuando existe una conmoción, vamos a encontrarnos otros cambios, les decía, en lo que es el estado de alerta, el estado de conciencia, la vigilia de quien lo sufre y también en su estado de orientación o de ubicación, ya sea en espacio, en tiempo, en persona o en situación, y de diferentes grados, dependiendo de la severidad del traumatismo e independientemente de que haya o no fractura de cráneo. Les pongo aquí cuáles son las etapas por las que pasa generalmente una conmoción, aunque, debo decirles que no necesariamente debe de ir al 1, y luego al 2, y luego al 3, y luego al 4. Si el traumatismo es muy severo, puede pasar directamente al coma, o puede pasar directamente al sopor, etc. Pero, les coloco aquí cuáles son las etapas cuando una conmoción inicia con la formación progresiva de un edema cerebral. Y explicaremos lo que es el edema cerebral. Bien, cuando una persona recibe un traumatismo craniocefálico, y esto va a evolucionar hacia un estado de conmoción, lo primero que presenta es somnolencia. ¿Cómo concebimos o cómo conceptualizamos somnolencia? Bueno, pues le da sueño, pues. Es un deterioro leve del estado de conciencia y de orientación. De repente se pone somnoliento. Pero, responde rápida y congruentemente a estímulos. Sobre todo, a estímulos, le voy a completar aquí, a estímulos verbales. Es decir, lo vemos que se está durmiendo, o que tiene sueño, o nos dice que tiene sueño, siendo que antes del golpe no lo tenía, pero nos responde rápidamente a estímulos verbales y nos responde de manera congruente. Sin embargo, este es un foco rojo. Este es un foco rojo al grado de que a esa persona, el simple hecho de que manifieste somnolencia después del golpe en la cabeza, hay que llevarlo al hospital. Hay que llevarlo al hospital a que lo atienda un facultativo, de preferencia que lo atienda un neurólogo, porque lo más probable es que haya necesidad de aplicarle, o realizarle algunos estudios, como pudiera ser una tomografía axial computarizada, o una resonancia magnética, para determinar si hay edema cerebral o si hay algún otro trastorno causado por ese traumatismo. No dejarlo que se duerma, llevárnoslo inmediatamente. Porque, si no, puede ser que el edema cerebral avance y empiece a producir algo de hipertensión intracranial. Y al producir hipertensión intracranial va a empezar a tener obnubilación. ¿Qué es la obnubilación? Es un deterioro notorio, ya un deterioro evidente del estado de conciencia y orientación, que si bien responde a estímulos verbales, esta persona responde cuando le hablamos, pero nos responde con confusión, nos responde con incongruencias y con alteraciones de la memoria. Ya en esa etapa es frecuente que el paciente o la persona que recibió este traumatismo, pues, tenga problemas de ubicación, sobre todo ubicación en tiempo, espacio, situación, no sabe qué le pasó. No sabe qué le pasó, está incoherente y no se acuerda, muchas veces, ni de qué está, ni dónde está, ni qué estaba haciendo así. Esto ya nos habla, muy probablemente, de que ese edema cerebral está progresando y que ya nos está causando algo de hipertensión intracranial. Si esto continúa, lo puede llevar a una tercera etapa, que es el sopor. En el sopor, el paciente ya está inconsciente, ya está inconsciente, no responde a estímulos verbales, por más que le hablen, no va a despertar y solamente responde a estímulos físicos o bien a estímulos dolorosos, que pueden ser el hacerle presión con nuestros dedos sobre la sien, sobre la región del pterion, donde se articulan el frontal, el temporal y el parietal, o en la región del cuerpo del esterno. ¿Sí? Estímulos dolorosos, estímulos que generen dolor. Lo más probable es que sí nos responda, pero nos va a responder también de manera totalmente incoherente. De hecho, lo más seguro es que únicamente balbucee, que emita sonidos guturales, que se nos quede viendo, y si le retiramos el estímulo doloroso, el paciente va a volver a ese estado de inconsciencia. Esto nos habla de que ya hay un severo edema cerebral, posiblemente haya inclusive una hemorragia cerebral, que vamos a ver más delante de ella, y, desde luego, hipertensión intracrarial. El siguiente paso, muchachos, ya es el coma. Como nos dice el texto, el coma es un estado de inconsciencia total, muchas veces irreversible, es decir, ya no salen de él. Con frecuentes datos de decorticación o de decerebración, la decorticación es la muerte de las neuronas de la corteza cerebral. La decerebración es la muerte de las neuronas del tallo cerebral, es decir, mesencefalo, protuberancia, bulbo, rachidio. Y una persona que está en coma, está inconsciente, no se mueve, no siente, no piensa, y lo único que conserva son las funciones neurovegetativas. Es decir, aquellas del metabolismo basal, aquellas funciones regidas por el sistema nervioso autónomo, y, conforme avance el estado de coma, puede caer en fallo respiratorio y fallecer. Entonces, vean cómo se puede complicar una conmoción desde el momento del traumatismo clareencefálico. Uno tiene que estar muy atento. Desde el momento en que el paciente nos refiere a somnolencia, llevarlo, llevarlo inmediatamente al hospital para que le realicen los estudios y las pruebas correspondientes. Entre ellas está evaluar la escala de Glasgow, que luego vamos a hablar de ella, la escala de Glasgow. Hablaremos de ella dentro de este mismo capítulo de conmoción. Y como les decía, muy probablemente realizar una tomografía o una resonancia magnética, eso ya queda a criterio del médico que lo advierda. Y sobre todo, sobre todo, si aparte de somnolencia, presenta vómito. El hecho de que presente vómito es un dato típico de que hay hipertensión intracranial. Que esa hipertensión intracranial nos lleve a la obnubilación, al sopor y al coma. Bien. Hablaba de edema cerebral. Bueno, el término edema en sí, el hablar de edema nada más, nos habla de un aumento de la cantidad de líquido en el espacio intersticial. ¿Y de dónde sale ese líquido que se acumula en el espacio intersticial proveniente de la sangre? No necesariamente porque haya una hemorragia, sino por el hecho de que los vasos sanguíneos se dilatan y empieza a fugarse plasma hacia el intersticio. Esto hace que ese líquido fuera de los vasos sanguíneos haga que la presión, si estamos hablando de la bóveda cráneana, haga que aumente la presión, como veremos ahorita, dentro del cráneo. La presión normal dentro del cráneo debe oscilar entre 9 y 15 milímetros de mercurio. Ya por encima de 15 se considera elevada. Como concepto, decimos el edema cerebral es una condición médica que se caracteriza por la acumulación de líquido en los tejidos blandos del cerebro, lo que provoca inflamación y presión intracranial. La inflamación, recuerden que siempre que hay inflamación, hay vasodilatación y si hay vasodilatación, hay adelgazamiento de la pared de los vasos sanguíneos y ese adelgazamiento de la pared de los vasos sanguíneos es lo que permite que se fugue plasma hacia el intersticio y aumente la presión. Puede ser muy peligroso y requiere un manejo temprano para evitar que afecte la vida del paciente. Este es un corte de una tomografía de un paciente con edema cerebral. No espero que entiendan desde luego ustedes la interpretación de tomografías pero pero si les puedo comentar que en este corte observen ustedes este es un ventrículo lateral y este debería de estar del mismo tamaño y con la misma forma vean como es más pequeño este es también el mismo ventrículo lateral que vemos acá arriba nada más que por el corte estamos viendo la parte superior y esta es la parte inferior y vean como el ventrículo lateral del otro lado prácticamente no se ve esta región que ven ustedes aquí que es la región de la insula que debiera verse del otro lado también pero no se ve ¿por qué no se ve? porque toda esta mancha gris que ven ustedes aquí toda esta mancha gris que estoy ahorita señalando y marcando con el apuntador es líquido intersticial que se fuga de los vasos sanguíneos debido al golpe y está haciendo compresión en este sentido ok y al hacer compresión en ese sentido pues obviamente comprime la insula de este lado comprime el ventrículo lateral tanto en su parte superior como en su parte inferior en este caso este es el lado derecho este es el lado izquierdo y todo esto a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico si este edema cerebral progresa va a llegar el momento en que la compresión dentro del cráneo comprenderán ustedes que pues solamente que sea un niño muy pequeño se abrirán las suturas para permitir que el cráneo se expanda pero ya de los ocho años en adelante eso es imposible entonces todo esto que ven de color blanco pues desde luego es el hueso son los huesos del cráneo desde luego la cavidad la bóveda craneal se vuelve insuficiente para albergar sin comprimir a los hemisferios cerebrales y esto nos va a generar una hipertensión intracránea que desde luego nos va a llevar progresivamente porque el edema se va formando progresivamente y conforme se va formando pues va llevando al paciente a la somnolencia a la onubilación al sopor al coma e inclusive a la muerte ahora bien aquí estamos hablando de un edema cerebral sin fractura un traumatismo cronoencefálico que genera una conmoción pero no hay fractura al menos en este corte no se vea un trazo de fractura hay diferentes tipos de edema cerebral no todos los edemas cerebrales son por traumatismos cronoencefálicos hay algunos que son por cuestiones electrolíticas por cuestiones osmóticas incluso por tumores pero el que estamos hablando ahorita del edema cerebral causado por una conmoción por un traumatismo cronoencefálico es el que llamamos edema cerebral vasogénico ¿por qué vasogénico? porque se deriva de la fuga de plasma de los vasos cerebrales hacia el intersticio nos dice hay una pérdida de continuidad de la barrera hematoencefálica esto quiere decir barrera hemato encefálica que es lo que aísla a los vasos sanguíneos de el paréntema cerebral se pierde la continuidad por la vasodilatación que hay que nos da un aumento de la permeabilidad capilar y hay paso de agua electrolitos proteínas hacia el espacio intersticial esto es a la substancia blanca la substancia blanca es donde están los axones de las neuronas que se encuentran tanto en la corteza cerebral como en los núcleos de la base y ahí se acumula el líquido las causas pueden ser tumores abscesos contusiones que evolucionan desde luego a conmociones o puede ser también por hemorragias o lesiones isquémicas en este caso nos estamos circunscribiendo a lo que son las contusiones que pueden evolucionar a conmociones o como vamos a ver ahorita pueden evolucionar a hemorragias bien aquí dejamos este video y continuamos enseguida sobre este mismo tema de conmociones pero ya asociado a fracturas conmociones Gracias.